Dick Wei nació en 1953 en el condado de Pingdong al sur de Taiwán. Es un actor con una extensa carrera dentro del cine marcial, sin embargo no es conocido masivamente. Sus primeros contactos con las artes marciales fueron a la escuela secundaria, entrenó algunos estilos de Kung Fu y más tarde empezó a practicar Taekwondo, arte que lo cautivó por su gran variedad de técnicas de patadas. Después de ganar varias competencias en su adolescencia, Dick Wei ingresó en el ejército de Taiwán, donde pudo ampliar sus conocimientos marciales, también en sistemas militares de combate sin armas y continuar con el Taekwondo. Llegó al rango de capitán en el ejército y el entrenamiento militar le sirvió para su posterior carrera en el cine de acción. Incluso, durante su estadía en el ejército, tuvo pequeñas participaciones en el cine marcial de Taiwán, en producciones de bajo presupuesto. Desde pequeño, Wei se sentía atraído por el cine, pero nunca pensó en actuar. Pero en el auge del cine de Kung Fu, fue invitado a realizar algunas pruebas para trabajar en las famosas películas de Show Brothers. Su primer gran trabajo fue en el año 1977. Actuó en la película Brave Archer. Después de este trabajo, se mudó a Hong Kong para continuar su carrera como actor. De esta forma, pasó a ser uno de los preferidos de la productora Run Run Show, en papeles como el de Tu Lang, personaje que repitió en varias oportunidades debido al éxito de su actuación. Dick Wei trabajó varios años con los hermanos Show, pero luego se mudó a la Golden Harvest, donde conoció a Samo Hang, que contaba con un excelente grupo de especialistas, como Yuan Hua y Lam Qingying. Dick impresionó a sus colegas con su gran habilidad marcial, sobre todo con sus patadas. Su calidad le permitió trabajar con los mejores del género, como Jackie Chan, Yuan Huao, Samo Hang, Chong Yun Fat, Chet Li, entre otros. También enfrentó a actrices marciales como Cynthia Khan y la recordada pelea con Cynthia Rothrock, que tiene como anécdota que a Weisel escapó un golpe y quebró la mandíbula de Rothrock. Accidentes como este eran comunes debido a la velocidad y potencia con la que se lanzaban los golpes, en la búsqueda de espectacularidad y realismo. Dick Wei representó a villanos memorables, como el jefe de los piratas Lo San Pao, en la película Project A, de 1983, donde tuvo combates con los tres protagonistas, Jackie Chan, Samo Hang y Yuan Huao. En esa época, Dick era parte del equipo de especialistas de Samo Hang. Aparte de actuar, Dick también entrenó a destacados actores y actrices marciales como Joyce Godensi y Michelle Yeoh. También participó en películas de actores que hoy son astros, como Jet Li en una de sus primeras películas, Dragon Fight, así como con Jung Yun Fat y Samo Hang, entre otros. La filmografía de Dick Wei es muy extensa, pero se destacan trabajos como Five Venoms, Project A, The Prodigal Sun, Dragons Forever, Dragon Fight, My Lucky Stars, etc. Dick Wei estuvo algunos años alejado del cine marcial, pero luego retornó a Taiwán, donde empezó a trabajar como director y productor, ha realizado trabajos para televisión y ha aparecido como actor invitado en numerosas películas. Sus trabajos más recientes hasta la fecha son Seven Assassins del año 2013 y An Idiot Lost in Jiangxi de 2016. Si bien su nombre no es tan conocido como el de otros actores marciales, Dick Wei es un especialista en taekwondo que se destacó en papeles de villano y realizó combates inolvidables frente a los mejores del género marcial. Por estos motivos, Dick Wei es uno de los expertos más destacados del cine de Hong Kong de los años 80. Recuerda suscribirte al canal Artes Marciales del Mundo y darle me gusta a los videos para seguir compartiendo más material como este. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!